Atención Martínez de la Torre Veracruz, ya está aquí, el domo más grande de Latinoamérica, Expo Jeans y los fabricantes de León Guarguato, juntos en un mismo lugar, de las maquiladoras de México para Estados Unidos. Dobla U, Lulitos, una fiesta latina, Pior, las dos, tres, dos, un, Flor. Bueno amigos, pues acompáñenme aquí con nosotros a conocer un poquito más de las ofertas que nos ofrece aquí Expo Jeans. Ahora sí que para toda la gente de aquí de Martínez de la Torre, pues les traemos un extenso surtido, ¿verdad? Tanto como para dama como para caballero, traemos el costillero, traemos el que levanta pompas, traemos el vaquero, traemos el entubado, el semi-entubado, el recto. Pues una gran variedad, ¿no? Y en playera pues tenemos para caballero y para niño. Tengo las sombras, tengo el quejel, tengo el rellenado para la ceja que te cura las 24 horas del día. También tenemos el rimen que te alarga la pestaña, que contiene microfilios, contiene alargador. Vengan a aprovechar las promociones estos días, hasta partir hasta el domingo, es el último día. Tenemos las promociones de 50 a 100 pesos, amigo. Así es, manejamos toda la sección, lo que es ropa para dama exclusivamente, blusas, vestidos, conjuntos, chamarras. Tenemos variedad en tipos de pantalones, más de 50 modelos en pantalones de todos los estilos, con bolsas a la cadera, la cintura, valerina. Ahora sí que tenemos más de 50 modelos en este local de Claudia para atenderles. Ninguna damita se va a ir sin que se lleve algo aquí con nosotros. Me gustaría que nos platicaras un poquito más de este estilo urbano, de cómo llegó, qué es y por qué tan representativo hacia ustedes, claro. Pues mira, el estilo más bien se deriva un poco del hip hop, ¿no? Lo urbano es algo más de ciudad, más de calle, más de street. Se compone por los cuatro elementos que es el hip hop, ¿no? Que es el graffiti, el MC, el break dance. De hecho, los pants, los bañaleros, todos vienen para eso, ¿no? Para chicos que les gusta el break dance. Amigos gorditos, amigos como Santa Claus, vénganse, vengan a ver los colores, las tallas y la preciosidad de playera que traemos. Además que la traemos en 20 colores como es el vino, el blanco, el rojo, el rosa, el negro. Amigos, y no se les olvide ahorita para el tiempo de frío, para que no se vayan a enfermar como yo, tenemos la sudadera, la maquila de las tiendas. La rematamos aquí en una semanita más nos queda, así es que nos vamos el 27. No se les olvide, amigos, esto se está acabando, así es que vente ya, ya no la pienses, amigo. Amiga, vente con el amigo, el amante, el novio, el socio y lo que tengas por ahí, pero ya tráetelo. Aquí les podemos ofrecer una gran variedad de artículos, como pueden ver tenemos bolsas, bolsas para dama, también tenemos lo que son mochilas, portafolios para caballero, para el señor licenciado, para los trabajadores. También tenemos gran variedad en perfumes, perfumes para dama, para caballero, tenemos para todos, para toda la familia. Tenemos para el más pequeño, hasta para el abuelito. También les podemos ofrecer lo que son cinturones, carteras, diferentes artículos. Aquí lo más importante es que vengan, vengan y aprovechen. ¿Por qué? Porque seguimos rematando, seguimos dando precios, precios de buen fin. Queremos que vengan, aprovechen y compren todo lo necesario para este fin de año, para que vayan con las manos llenas de regalitos para toda la familia. Claro que sí, mira, bueno, pues invitando primeramente que nada a toda la gente que venga aquí de Martínez y sus alrededores, ¿por qué no? Para que vengan aquí a lo que es Spollini Fabricantes de León, Guanajuato, que estamos ubicados en donde, en la carretera rumbo a San Rafael. Así es que déjense venir aquí a lo que es Spollini Fabricantes de León, Guanajuato, donde van a encontrar una gran variedad de productos, como son cintos, carteras, bolsas, lentes, relojes, cinturones, gorras, camisas, pantalones, shorts, vestidos. Bueno, hay una gran infinidad de ropa, artículos y sobre todo de calzado directamente desde León, Guanajuato, para toda la familia de aquí de Martínez de la Torre. Así es que tenemos un horario también muy súper flexible, que es de 10 de la mañana hasta que el último cliente se vaya. Ya son pocos los días que vamos a estar aquí, así es que van a tener que venir a aprovechar las promociones y las ofertas. Y por qué no, mira, toda aquella gente que quiera iniciar negocio, véngase directamente aquí, porque tenemos precios directamente desde fábrica. Así es que pueden iniciar su propio negocio, porque vendemos precio de mayoreo. También manejamos precio de menudeo. Así es que gente bonita aquí de Ciudad Martínez, vénganse para acá a lo que es Spollini Fabricantes de León, Guanajuato. Y bueno, mira, lo vamos a ir de lleno con lo que les interesa a todas las chicas guapas aquí de Martínez de la Torre, ya que el año pasado que estuvimos aquí les gustó mucho lo que es en especial mi trabajo, que traigo una gama de maquillajes que es una marca mexicana 100% natural y mineral, que es de la marca HD High Definition My Cup. Es un maquillaje en crema profesional a prueba de agua, que les cubre todas las imperfecciones, muy adopto aquí para el clima de ustedes, ya que les va a cubrir lo que son pecas, paño, mancha, ojeras, a prueba de agua, a prueba de sudor. Aquí ya no hay pretexto de que no se puedan maquillar, ya que el maquillaje les cubre totalmente y les dura todo el día. Aparte de manejar el maquillaje, traigo polvos tralúcidos, perlas bronceadoras, máscara para pestañas, delineadores, sombras, unas sombras que son de pigmento mineral, que son multifuncionales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las sombras las puedes manejar como sombra, delineadores, esmalte o labialas, puedes manejar con agua. Traigo pestañas postizas, estuche de brochas, brochas individuales, y sobre todo para todas las chicas guapas que ya lo conocen y ya me conocen, y a las que no me conozcan, pues vénganse para acá a lo que es Spollini Fabricantes de Longo Guanajuato, ya que estoy manejando un diseño y depilación de ceja en 50 pesitos. Es un precio muy accesible, aparte que traigo cosmético desde 50 pesitos. Así que gente, ¿qué espera? Pocos días aquí, nada más en Martínez de la Torre, es que gente, vénganse para acá a lo que es Spollini Fabricantes de León Guanajuato, porque bien lo dice el eslogan de Spollins, Spollin te viste y te viste bien desde los pies hasta la cabeza. Ok, empezó la rumba. Doble U. Lulitos. Una fiesta latina. Pío. Las dos. Tres, dos, un, bla. Que viva la vida, que siga la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va a estar. Que viva la vida, que siga la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va a estar. Un paso adelante, un paso atrás, cinturita, si es como va, vamos allá, por demás, siente el ritmo. Un paso adelante, un paso atrás.